Buenas noches, el Museo Nacional de la Estampa les da la bienvenida al conversatorio virtual Voces Originarias, preservación y defensa de las lenguas indígenas, que se lleva a cabo en el marco de la muestra Cada quien con su Toledo, obra gráfica 1960-2018. En esta ocasión nos acompaña la poetisa Natalia Toledo, hija del maestro Francisco Toledo y el escritor Mardonio Carvallo, a quienes agradecemos haber aceptado esta invitación y compartan con el público un poco acerca de las lenguas indígenas y su defensa. Antes de comenzar esta charla, daré lectura a una breve semblanza curricular de nuestros invitados. Natalia Toledo nació en Juchitán, Oaxaca, en 1967. Es hija del maestro Francisco Toledo, poeta bilingüe en zapoteco y español, egresada de la Escuela General de Escritores de México. Cuenta con diversas publicaciones de poesía, como Olga, The Black Flower and Other Zapotec Poems, con la traducción de Claire Sullivan, El Dorso del Cangrejo, Flor de Pantano y Mujeres de Sol, Mujeres de Oro, entre otros. En el género del cuento destacan El Hijo del Viento, biografía infantil de Francisco Toledo, traducción de fábulas de Sopal Zapoteco, así como los cuentos ilustrados por el maestro Toledo, El niño que no tuvo cama, El cuento del conejo y el coyote y La muerte pies ligeros. Sus poemas y cuentos han sido traducidos en antologías y revistas salmije, chinanteco, mixteco, maya, inglés, italiano, francés, vietnamita, esloveno, alemán, griego, chino, unjab y euskera. Se ha hecho acreedora a varios reconocimientos y es miembro del Sistema Nacional de Creadores desde el 2008. Natalia, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Mardonio Carballo nació en Chicontepec, Veracruz. Es actor, periodista y escritor. Actividades que realiza tanto en Aguadil como en español. Es autor de varios libros y está por publicar un nuevo poemario que llevará por título Tenchere, un libro habitado por el polen. Como actor de cine ha sido dirigido por Salvador Aguirre, La Escondida, 2006, Jorge Fons, en el atentado, 2010, Guita Skiffer, Huérfanos, del 2012, y Ernesto Contreras, Sueño en otro idioma, del 2015. Actualmente es colaborador semanal en el noticiario Aristegui Noticias con la sección Las Plumas de la Serpiente, conductor del programa de televisión La Raíz Doble para Canal 22, así como de la emisión radiofónica, soy Chicos Cati, Collar de Flores para Radio UNAM, y trabaja en un nuevo programa de televisión, Próximo a Estrenarse, Mercados y Marchantes. Mardonio, también muchísimas gracias y bienvenido a este espacio. Hola, pues, buenas noches a todas, todas, son todas, me encanta. Natalia, querida, ¿cómo estás? Te mando un beso, un abrazo, qué gusto mirarte, aunque sea con estos artilugios de la tecnología. Pues buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, Mardonio, por conectarte en esta charla que tendremos, y pues bueno, te arrancas. Sí, pues mira, bueno, pues nada, hablar de Francisco Toledo, yo digo que es como hablar como de un pulpo, ¿no? Porque lo mismo en uno tiene un pincel, en uno tiene un libro, en otro tiene una colaboración para la revista Proceso, en otro tiene una diatriba contra McDonald's, en fin, me parece que Francisco Toledo es, y me atrevo a decirlo en presente, ¿no? Es uno de los artistas más prolíficos, un artista del renacimiento que hizo una carrera importantísima a la vez que asumió que su carrera también era una llave para abrir la carrera a otras personas, ¿no? También Francisco Toledo, pues fue un hombre que apoyó muchísimas carreras, Natalia. Ese hombre, que a la vez es tu padre, ¿no? Ese personaje, yo siempre decía que era como un delfín, ¿no? Porque como que nunca lo podías agarrar, ¿sabes? Este, te salía siempre, le hacías una pregunta y te salía con otra cosa brillante y disparatada, loca, juguetona, y ese señor que a la vez es tu padre, pues es un gran artista, ¿no, Natalia? Así es, querido Mardonio, pues me gusta mucho la metáfora que utilizas para iniciar esta plática, que es el pulpo. Él siempre se consideró el pulpo por la tinta, ¿no? Porque tiene tinta y al mismo tiempo está con un brazo en la mesa puliendo el metal. Con el otro está diciendo qué cosas van a suceder en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Por el otro está colaborando con todo su equipo, que colaboramos, su equipo de traductores, su equipo con el que trabajaba también a favor y a la defensa de las lenguas originarias de México. Por otro lado, estaba siempre haciendo algo, ¿no? Y una de las imágenes que más recuerdo de él es estar sobre una mesa con el metal mientras platica, está rasgando con el buril, está dibujando, está dibujando. Es el gran tlacuilo para ustedes, los nahuas, pero también para los zapotecas, un hombre que riega, porque dibujar para nosotros es el arte de saber regar palabras o un dibujo sobre una superficie. Entonces, me gusta mucho esta metáfora porque él siempre se consideró también como el mono de la tinta, ¿no? Alguien que se involucró mucho con la tinta y que, para empezar, cuando yo nací, él, mientras mi mamá hacía la labor del parto, él estaba dibujando animales sobre la tierra. Esa es una tradición zapoteca para conseguir llamar al nahual de la niña o el niño que nace. Entonces, cuando yo estaba naciendo, pues, asomándome al mundo, él hizo dibujos sobre distintos dibujos. Y entonces, él dice que cuando yo nací, saqué mi cabeza al mundo, me arrojaron al mundo. Estaba él dibujando un cocodrilo. Entonces, ese cocodrilo se vuelve mi nahual. Y entonces, él me dice, y al día siguiente de tu nacimiento, atraparon un cocodrilo del tamaño de un camión de redilas en San Vicente, ¿no? En estas islas que están en la laguna superior de Cuchitán. Entonces, yo me emocioné mucho porque le dije qué bonito que mi nahual sea un cocodrilo porque son bellísimos y por la rugosidad de su piel y porque tiene mucho que ver con nuestras historias orales. Y es el animal que sostiene el mundo para los zapotecas. Y es a la vuelta de ese lagarto que estará el fin del mundo, como nosotros llamamos, o cuando la tierra cierre su boca. Entonces, me gustó mucho eso. Y entonces, papá me dijo, pues, no te emociones tanto porque lo llevaron al zoológico de Chapultepec y en el camino murió. Bueno, él siempre tenía esa capacidad de sorprender, de contar y después decirte, pues, no es para tanto porque... Sí. Fíjate que lo recuerdo mucho en una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle ahí en el Yago y le preguntaba, ¿no? Le preguntaba sobre su activismo, ¿no? En aquel momento habían baleado su casa, si no mal recuerdo, por su defensa del Cerro del Fortín, ¿no? Y le pregunté eso. Le pregunté, Francisco, ¿cómo lidias con el miedo? Y me dice, no, no lidio con el miedo, lo asumo, ¿no? Y eso me parece importantísimo, sobre todo con el aspecto de todos los riesgos que tomó Francisco Toledo, ¿no? Natalia era un hombre arriesgado, osvado. Sí, si vemos nuestro comportamiento, los demás, los que seguimos aquí, los que estamos en Oaxaca, los que nos asumimos creadores, artistas, poca gente se atreve a decirle a un gobernante, así no es, sobre todo porque casi siempre están ligados a lo peor que hay en esta tierra, al crimen organizado, no necesito dar nombres tampoco, pero ese hombre que aparentemente con su estructura frágil, delgado, casi como un Giacometti cuando él empezaba a pintar, pues me parecía que se atrevía mucho, ¿no? Y en algún momento él, el único miedo que le daba es que a sus hijos les pasara algo, porque recibió muchas amenazas y demás, entonces en ese momento sí a nosotros nos prohibía salir o exponernos mucho, ¿no? Porque él decía siempre que, porque pues mucha gente le sugirió que se protegiera y él decía que no, que la gente lo iba a tapar con su enagua cuando le cayera una bala en el pecho, cosa que no sucedió afortunadamente, pero sí preocupaba mucho los temas en donde él se metía, porque además la gente que se quería apoderar del portín, la gente que se quiere, es gente muy pudiente, ¿no? Y entonces es muy difícil pelear contra ellos, pero yo creo que una de las cosas que le agradezco a Francisco Toledo, artista, paisano, es que se atreviera a usar su voz, a levantar la voz contra estas, digamos, injusticias, por así decirlo, porque pues ahí nos adheríamos todos los demás. Una vez que lo hacía, entonces íbamos y decíamos, claro, hay que empujarlo, hay que sostenerlo, pero muchas veces tuvo miedo, muchas veces desde el inicio de su, de su, este, digamos, carrera, él se metió a organizar parte de lo que fue la coalición obrera campesina estudiantil del Ixmo en los 70, 80, y lo que, y bueno, después se retiró porque todos ellos se volvieron muy detractores de, de, de las tierras, este, en fin, no, unos líderes no muy queridos ni muy respetados por el pueblo. Y entonces, cuando él estaba en París o en Francia, o en Europa, pues, siempre estaba como con mucho temor porque pensaba que lo perseguían, y no nada más lo pensaba, sino que realmente sucedió. Entonces, muchas veces nos cambiamos de hotel, algunas veces nos cambiamos de, de donde estábamos viviendo porque había cosas raras, siempre nos pasaban cosas raras, y entonces él lo atribuía a esa persecución y, y aunque estuviéramos nosotros diciéndole, no va a pasar nada, estamos aquí y demás, él tenía como esa, ese nervio, ¿no? Pero eso no fue suficiente como para, para detenerlo. Entonces, creo que ahorita, eh, Oaxaca lo necesitaría muchísimo porque los que quedamos no tenemos ni, 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 pues tal vez la, la, la voz, ¿no? Pero esa querencia que, 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 que invitaba, este, y además el arte del maestro que siempre fue al servicio, de alguna manera estuvo al servicio de, de los pueblos, de la gente que se le acercaba, eh, realmente Toledo fue una mesa muy generosa. Y yo recuerdo la entrevista que le hiciste en el Iago, porque creo que fue para el Canal 22. Exacto. En donde ustedes están platicando, este, pues de muchos temas, pero claro, tú lo llevaste un poco con sus colaboraciones, en los libros, en los cuentos, y ahí me gusta mucho porque te dice, bueno, con la que he trabajado mucho es con mi hija Natalia. De hecho, yo extraje de, 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 de esa, de esa entrevista que tú hiciste, eh, extraje ese pedacito nada más y la guardo. Sí, porque mira, estaban, estaban haciendo, creo, acababan de hacer, si no mal recuerdo, la muerte, pies ligeros, creo. Creo que era, era su última colaboración. Sí, eh, un día llegué a su casa y me dijo, este, porque es muy curioso, porque, bueno, yo quiero decir que yo nunca le pedí colaborar con él, porque yo decía, qué cabrón, con cuánta gente colabora y a mí nunca me ha invitado, pues nunca le voy a decir que, que, que me ilustre una portada o algo, ¿no? Entonces me dio muchísima alegría el día que llegué a su casa y extendió unos grabados que son los que pertenecen a esa, a ese libro de la muerte, pies ligeros, Gendagutiñesisi, eh, y me dijo, Natalia, aquí hay un cuento, ¿por qué no lo escribes? Entonces, eh, existió primero, eh, la muerte, pies ligeros en imagen, en dibujo, en tinta, y, este, y después los coloreó, eh, no eran grabados que después coloreó, y entonces, este, le dije, ah, bueno, ¿y qué voy a contar? Me dice, ay, pues, ese es tu problema, me dice, es la muerte, eh, acomódalo como tú quieras, pero aquí, eh, protagonista es la muerte, y ahí escribimos o hacemos un libro para niños, y entonces yo también pensé, dije, ¿cómo un, un, un libro sobre la muerte para los niños? Los niños en lo que menos piensan y que no tienen presente, incluso nosotros muchas veces olvidamos que la muerte existe, ¿no? Entonces me, eh, estuvimos muchas veces hablando de eso, y muchas veces, eh, nuestras colaboraciones siempre fueron como muy ricas porque yo le decía, este, algo, y él me daba libro, eh, sobre la muerte. Entonces me regaló la antropología de la muerte, de este italiano que ahorita no recuerdo su nombre, pero que es un libro enorme de cómo se vive la muerte y el luto en muchos otros países y en el mundo entero. Eh, y entonces yo ahí empecé, como que dije, bueno, él representa de alguna manera, o mucha gente le pedía un chapulín, ¿no? Que él odiaba, este, pintar chapulines, aunque la gente piense todo lo contrario. Eh, ay, hágame un chapulín, maestro, ¿no? Pues, pues no, fíjate, esos son muy caros y son de repente brincando. Entonces yo dije, bueno, la metáfora de mi padre va a ser el chapulín, el chapulín va a sobrevivir a la muerte. Eh, una vez me encontré a Raquel Tibol afuera del Museo de Arte Moderno y me dijo, me gustó mucho tu libro, pero, este, la muerte pies ligeros, pero, eh, el chapulín gana y me dice, y a la muerte nadie le gana. Y fue así. Y le dije, sí, le dije, pero es una ilusión, es una metáfora. Me dijo, no, pero ni como ilusión. Bueno, aquel Tibol era lo más negativo que hay en la tierra. Así es. Entonces, bueno, eh, nuestra colaboración siempre fue muy, muy, muy rica porque algo que yo le daba, este, él me devolvía otra cosa y siempre hablando, eh, sus opiniones eran un estilo así como de, ah, estos poetas, ¿por qué son tan cursis? Me decía, pero cuando cuando hicimos, este, las traducciones de Sopo, también, este, él organizó un, un, este, una reunión para traductores en, en el casa, en el Centro de las Artes de San Agustín, y entonces llegó una chava zapoteta de otra región, de otra variante, y yo, los demás, quién sabe por qué, no, no, no llegaron, y entonces tomamos la, eh, la historia de la muerte y el campesino, y empezamos a traducirlo porque era como el más cortito, y mi papá dijo, pues pónganse a platicar, cómo traducen, qué encuentran, qué es, así era el de curioso, ¿no? Entonces hacemos la traducción, y Sopo, eh, o en ese, en esa fábula, se trata de la muerte y un campesino. Entonces el campesino cansado de trabajar, ya grande, anciano, este, con la leña en la espalda, lo avienta y dice, ah, cómo no existiera la muerte ahorita, ¿no? Porque ya me cansé y se aparece la muerte. Entonces él hace así como que abre los ojos y dice, eh, no, 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 gracias, regrésate, este, no, no, y recoge otra vez la, la leña y se va, y se va, así dice Sopo. Eh, cuando yo me senté con la otra traductora, me dijo, la muerte se fue a su casa. Entonces, este, le dije, oye, pero Sopo nunca dice, eh, que la muerte se va a su casa. Y me dijo, es que en mi pueblo nadie se puede ir así nada más, tienes que ir a alguna parte. Y esa es la riqueza de las lenguas, ¿no? Este, Mardonio, que hay sutilezas, particularidades, y eso es lo que, lo que, lo que disfrutamos los que escribimos en una lengua originaria, o traducimos, o este, cuando ves que algo no corresponde exactamente, pero que es, puede ser muchísimo más bello, o simplemente no tenemos manera de traducir palabras, algunas palabras, y eso es, este, muy interesante, pues, porque eso habla de una visión del mundo, ¿no? De la que siempre hemos dicho. Y eso lo entendía perfecto el maestro Francisco Toledo, porque una de sus, uno de sus grandes activismos fue la promoción de las lenguas indígenas en general, y las lenguas de Oaxaca en específico, Natalia, ¿no? A lo cual tú te integraste perfecto con, con el camino de la iguana, junto con Víctor Cata y otras tantas personas. Esa parte, cuéntanos de esa parte. Pues, en algún momento dijimos, muy bien, estamos haciendo estos libros, pero ¿quién los lee, no? Entonces, este, quisimos ir, bueno, mi papá, porque él era el de las ideas así como más brillantes, aunque él siempre decía que yo le llevaba esas ideas, pero en realidad muchas de ellas eran de él. Por ejemplo, un día, este, me dijo, todos ustedes traducen su trabajo, ¿no? Al español, y luego les traduce alguien al inglés, luego al alemán, luego no sé qué, pero ¿qué pasa con las lenguas que están aquí en Oaxaca? Eh, que son muchas, ¿no? Y luego en México, pues, pero bueno, situémonos en Oaxaca. Y entonces me dijo, ¿por qué no hacemos traducciones de, eh, de la muerte de pies ligeros a otras lenguas de Oaxaca? Y entonces fue así que empezamos con el ayuco, el mije, el icot, el guabe, este, el soque, el mixteco, eh, que nos fuimos hacia adentro, que era lo que él quería. Y además, eh, trabajar con los maestros de la normal bilingüe, porque ellos podían, eh, tener ese material para, eh, sus alumnos, ¿no? Entonces empezaron a hacer teatro con, con la muerte de pies ligeros, empezaron, este, a, a leer, empezaron a, este, a leer en lenguas. Y entonces así fue que empezó nuestra, nuestro, digamos, colaboración. Y luego él fue conformando un equipo de traductores, donde se integró Víctor Cata, un pergentino José, que también es un, un narrador de la Sierra Sur, de los, de los Losichas. Muy interesante. Bueno, este, Leonardo Dajandra dice que es el Kafka Zapoteca, ¿no? Eh, ¿quién más está en esa, estuvo ahí? Eh, bueno, varias, varios, varios, y después esos grupos se repitieron en otras lenguas, eh, pero el, el equipo Zapoteca éramos nosotros, Janet Chávez, de, 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 del Valle. Eh, bueno, luego estuvieron otros, que ya no recuerdo ahorita exactamente su nombre, y, y empezamos a trabajar así. Y luego dijimos, bueno, este, ¿por qué no se hace un premio para motivar a los más jóvenes que escriban? Eh, así nacieron los premios CASA, y que ahorita ya crecieron, ya hay premios de todas las lenguas casi de Oaxaca, incluso, este, Guerrero se ha integrado, y que apoya muy, mucho, este, pues, eh, culturas populares, y también una parte de Linali, y bueno, nosotros, ¿no? O, 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 este, la Fundación Toledo, y muchos artistas, porque parte del premio es un dibujo, o un grabado, en poesía, eh, un grabado del maestro Toledo, eh, en, este, otras de las, eh, artes, digamos, eh, eh, a veces Demian Flores, Willy Holguín, eh, este, Filogonio, que son, son de los que han aportado su obra para premiar a los escritores más jóvenes, o más grandes, ahí no hay edades, no, puedes mandar desde un poema, o, o un libro, no te piden ninguna cuartilla, no te piden que esté impreso de, en Times, 12, nada, sino que puede ser a mano, porque también, una de las cosas que, que él decía, es que mucha gente no tiene computadora, mucha gente no tiene cómo mandar sus poemas, entonces pueden llegar como sea, escrito a mano, no sé, eh, en fin, así empezó esa, ese, esa colaboración entre nosotros, en estos talleres, que después empezamos a dar el camino de la iguana, Víctor Cata y yo, por todo el Istmo, y también una parte en Estados Unidos, con los hijos de los migrantes, a San Quintín, también fuimos, fuimos a Fresno, a, a, este, Los Ángeles muchas veces, porque ahí, ahí, muchos paisanos viviendo, y que después de ir a planchar, llegaban a, o a barrer, o a hacer jardineros, llegaban al taller, entonces a mí eso me, me, me conmovió mucho, porque, pues, lo que menos quieres es que te hablen de poesía, pues, ¿no? Mucha gente, muchos trabajadores iban, ¿no? Y les gustó mucho, y entonces empezamos a ir casi cada año, y ahorita, pues, estamos en suspenso, porque Cata ya es un funcionario de alto nivel aquí de Oaxaca, tanto que ya no te hizo estar en esta reunión. Te mandamos saludos, Cata. Saludos. Oye, hablando de eso, y un poco aunando opiniones con respecto de la defensa de las lenguas indígenas, la promoción, el fortalecimiento, esa, es eso que hacen los premios CASA, que puedes mandar tu texto escrito, escrito a mano, escrito como puedas, también nos sitúa en el lugar que están las lenguas indígenas y lo que hay que hacer por ellas, el trabajo que hay que hacer todavía por ellas, ¿no? Sí, sí, las realidades no son iguales. Muchas veces también la falta de comunicación, porque no es lo mismo vivir en la montaña que vivir en el ritmo, que ahí hay camiones que van y vienen todo el tiempo porque tenemos la Panamericana. Estratégicamente, pues, está muy bien, ¿no? Todos los pasos nos llevan a toda América, pero hay pueblos que están muy metidos en la selva, no existe el internet, entonces no puedes decir voy a escribir un poema y lo voy a enviar, sino que tiene que empezar a viajar por los caminos, por las carreteras, hasta que llega, ¿no? Y eso es muy bonito porque ha ganado gente que ha mandado su poema escrito a mano y también que no ha depurado su lengua porque no han tomado talleres, no saben lo que es eso y eso es otra cosa que se consideró porque, pues, no todo el mundo quiere pasar su palabra por otras opiniones, ¿no? Sino que como es y si a veces tiene una calidad impresionante o como decía mi papá, no están tan amañados porque, pues, por ejemplo, tú y yo sí estamos amañados. Digamos que hemos caminado mucho y con las lecturas y algunos talleres, pues, hemos depurado, tenemos formas, ¿no?, de trabajar un texto. Y entonces, bueno, esta pureza que se busca también en los premios casa, pues, ha llegado en las canciones, en los cuentos infantiles y eso es interesante porque es casi la lengua pura, ¿no? Pero traducida al español porque, pues, de alguna manera estamos en un país donde nuestra lengua franca es el español y otras lenguas que ahorita se hablan mucho, como el náhuatl, ¿no? Este, en algunas partes ni siquiera hablan español y se comunican muy bien en las lenguas, ¿no? Este, que eso también es muy interesante. En Los Ángeles, California, por ejemplo, hay gente que no habla español, que habla sus lenguas más inglés, pero no hablan español, o sea, el español ya no, pues, ahí se diluyó, ¿no? Sí, importantísimo eso porque justo de pronto se suele romantizar, ¿no, Natalia? De pronto a estos que ya estamos maleados, ¿no?, como tú y yo, ¿no? O sea, de pronto tenemos una cierta presencia y se romantiza esa presencia. Sin embargo, detrás del activismo pro lenguas indígenas, ¿no?, está la violencia de un derecho humano fundamental para los niños, que es aprender a leer y escribir en sus lenguas, ¿no, Natalia? Sí, cómo no. Cosa que no sucede. Hay programas, hay cosas. O sea, estamos como muy empañales ahorita. Pues hemos querido hacer, ¿no?, cuando tú y yo estuvimos ahí en cierto lugar, hacer cosas. Pero es muy difícil porque hay tantos candados, hay tantas cosas administrativas que ni siquiera lo permiten. Entonces, es realmente, cuando entra un gobierno, tendría que haber trabajado en el otro gobierno anterior para poder destrabar todo eso, que es administrativo. Además, es horrible porque hay la voluntad, pero administrativamente no se puede. Entonces, casi, casi tiene que ser decreto. O sea, uno no puede cambiar las cosas como quisiera de pronto, ¿no?, porque entraste y porque tienes las ganas de hacerlo. Entonces, bueno, se hace de alguna manera, pero falta muchísimo que hacer en esta cuestión de las lenguas porque, pues, lo que yo estoy viendo, yo soy de la séptima sección, tú conoces muy bien mi barrio, de los pescadores. Ahí hasta hace unos 10 años éramos casi todos bilingües, monolingües, mucha gente, pero ahorita estas generaciones muy, muy jóvenes no están hablando zapoteco. Me entienden porque le contestan a su abuela, a su mamá en español, pero entonces ahí en unos años eso, si no se hace nada, porque todavía estamos a tiempo, pues, lo más seguro es que gane el español porque además todos los programas o muchas cosas están en español, ¿no?, o a veces en inglés. Pues, creo que tu generación y la mía ya hicieron un trabajo que ojalá que los que vienen detrás, los más jóvenes, que sí hay también, que están trabajando en distintos géneros, pero la lengua, ¿no?, sobre la lengua, sobre los mitos, sobre los cuentos, la poesía. También hay una generación de jóvenes que ahí vienen empujando y que tienen esta conciencia y que, pues, no quieren quedarse, ¿no?, monolingües, porque, pues, eso sería muy, muy pobre y muy triste. Sí. Volviendo a esto que hablas de los cuentos, los mitos, ahora veo, y regresando al primer diálogo en esta entrega, veo que tienes unos cocodrilos ahí de aretes, ¿no?, y me acordé también de una pieza de tu papá en Monterrey, no sé si La Lagartera creo que se llamaba, ¿no? Así se llama. La Lagartera, ¿verdad? Sí. Oye, y tú traes ahora, además de cuento, mito y herencia por muchísimos lados, culturalmente, fraternalmente, porque eso, hay algo, entre muchas otras cosas que seguramente te dejó el maestro, ¿no?, es esta suerte por el diseño de joyería que ahora estás haciendo, Natalia. ¿Por qué no nos platicas un poco de eso también y la influencia que tuvo tu padre en ello? Bueno, mi papá, quiero decir que ha sido una gran, gran influencia en el sentido artístico, pero también con la palabra, ¿no?, con la palabra, este, hablada, narrada, platicada, porque él fue un gran lector. Entonces, también mi amor por la poesía, mi amor por las historias, proviene de mi mamá, porque mi mamá fue una gran narradora oral, pero también, este, mi papá fue el primero que me mostró libros, ¿no? Y, pues, bueno, por supuesto que toda mi infancia vi lagartos haciendo el amor. En la pared siempre había cosas diferentes, pescados, lagartos, pero también, pues, las historias que me contaban mis abuelos, mi abuela, sobre todo mi abuela materna, mi abuela paterna también, porque, porque eran gente como, como, como no, no sé cómo decirlo. En el caso de mi abuela materna, nunca aprendió el español, este, toda su fuerza, toda su inteligencia estaba en su lengua. Entonces, sabía muy bien todas las cosas, cómo nombrarlas, su zapoteco era bellísimo, sus frases, muchas de esas cosas están en mi persona, ¿no? Es lo que decía Humboldt, que cuando tú escuchas historias durante toda tu vida, canciones y demás, y nunca sabes en forma de qué van a salir, si en forma de un lagarto, si en forma de un pescado, si totopos, si a la hora que estás escribiendo, pues, te sientas con todos los viejos y los papás, ¿no? Porque son los que nos enseñaron, nos transmitieron su cultura. ¿Cómo no? Sobre todo porque, pues, yo cuando empecé a escribir, había pocos libros en zapoteco, alguna generación empezó a escribir un poco como Andrés Enestrosa, pero nunca escribió propiamente en zapoteco, sino que en español. Escribió un poema ahí, este, que se llama Villiña, acércate, este, en zapoteco. Nazario Chacón escribió un par de cosas en zapoteco, los López Chiñas contaron sus cuentos, Colejo y Coyote, en forma bilingüe. Liequens, Enrique Liequens, y también, este, Pancho Nácar, que fue como un ejemplo para todos, porque él escribió únicamente en zapoteco. Más tarde, Víctor de la Cruz e Irma Pineda hicieron, este, traducciones al español. Sí, pues sin duda, muchas cosas que faltan, ¿no? Pues faltarían hablar, yo creo, con respecto de los pueblos indígenas, la defensa de la lengua, la defensa de su arte, ¿no? Pero estamos convocados a razón de una exposición que se llama Cada quien con su Toledo. ¿Cuál es el Toledo de todos esos maravillosos, cómo decirlo, a la usanza de Pessoa? Con esos, él sin cambiarse el nombre, tuvo un montón de perónimos. ¿Con cuál te quedarías? ¿Cuál sería tu Toledo, Natalia? Pues, no es por quedar bien con esa institución que nos convoca a ti y a mí, pero lo que más aprecio de mi padre son sus grabados. Lo que más he querido, lo que más me gusta, porque tienen una parte onírica y una parte de profundidad, el blanco y negro, aunque a veces tengan color, a veces, este, me gusta mucho, me gusta mucho. Y, por ejemplo, los, como este huipil es de caberilla, ¿no? Se trabaja al revés y cuando la artesana voltea el huipil, se ve el diseño. Lo mismo pasa con el grabado, que estás trabajándolo y nunca sabes qué es, hasta que le pasas la tinta, lo imprimes y te hacen así. Entonces, yo acompañé muchas veces a mi papá al taller de Bramson, al taller de Blady, al taller de Mario Reyes, porque, pues, como soy la hija más vieja, ¿no? Y, pues, lo acompañaba a firmar su trabajo, también con Sandoval, pero Sandoval, este, es mucho más reciente. Pero, pues, vi muchas veces cómo trabajaba, cómo este nervio que tenía mi papá, ¿no? Que es casi angustiante por estar tallando algo. Una vez estábamos en París y estaba trabajando una, un papel. Y estaba tan duro, 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 quería así como algo, pero de repente entró como en una especie de locura y le hizo un hoyo. Y entonces, este, se encabronó, obviamente, y agarró. Vámonos para afuera. Y era una cosa impresionante, trabajada durante, quién sabe qué tiempo. Pero así era, impetuoso, este, también tenía unas decisiones muy locas, ¿no? Este, una Navidad quemó toda su obra, este, o un año nuevo, creo, ¿verdad? Un año nuevo. Y entonces todos así, no, papá, dámelo, dámelo. Decía, ¿por qué lo quemas, no? Decía, ¿por qué no? Yo lo hice. Guau, guau, pues, sí, pues, sí, pues. Así, por decir, este, si está roto es porque no lo quiero, porque no me gustó. Y entonces, bueno, este, a mí me gustaría preguntarte por qué tú coleccionas grabados de Toledo. Ah, bueno, cada quien con su Toledo. Yo, pues, es que yo creo que ya te lo he dicho y creo que no sé si lo he dicho en público, pero yo, la verdad, todo lo que hago, todo lo que hago está inspirado en tu padre, ¿no? El activismo, o sea, todo, todo, todo eso de comprometerte, poner el arte al servicio de la sociedad. O sea, todo, yo siempre estoy buscando, ahora sí, qué hacer y con quién hacerlo, ¿no? A qué causa social me sumo y todo eso es Francisco Toledo para mí. Ese es mi Toledo, mi Toledo, mi Toledo es el activista, mi Toledo es el que vuela papalotes con los rostros de los 43 estudiantes desaparecidos de Yotzinapa. O sea, mi Toledo, o sea, yo decía, ¿cómo hacer frente de pronto a una transnacional que quiere poner unas hamburguesas y salir a ofrecer tamales, no? Entonces, todo eso a mí me ha inspirado muchísimo, a mí, a mí él es mi gran inspiración, Natalia, te lo digo. Eres mi Toledo. Pues muchas gracias. Este, bueno, yo, entre otros Toledos, me quedo y me, bueno, me quedo porque ya me quedé, huérfana, este, de ese Toledo que yo llegaba a su casa y empezábamos a platicar de las palabras en zapoteco y estábamos duro y dale, que creo que es algo que hemos hecho tú, Cata y yo, cuando estábamos, este, ¿cómo se dice en tu lengua? ¿Cómo se dice en tu variante? ¿Cómo se dice no sé qué? Cuando nos juntamos, ¿no? Y ver esas formas de sacarle un significado a las palabras, ¿qué significa? Estar buscándolo en los vocabularios, en el siglo XVI, y cómo lo decía tu abuela, y cómo lo decía, no sé qué. Ese es mi Toledo también, porque nunca nos conformamos con la primera versión de las cosas. Siempre era buscar una, un significado más, entrar al alma de las palabras, y eso era algo que a mi papá le gustaba mucho. De hecho, decía, este, que le hubiera gustado ser poeta, ¿no? Ser escritor, porque mi papá fue un gran, gran, gran lector. Realmente es de los pocos artistas muy cultos, muy, muy cultos, porque no se conformó con lo que le dictaba su cultura, sino que se fue a otras, aprendió lenguas, aprendió hablar inglés, francés, italiano, un poco panés, muy curioso. Y eso fue, creo, una de las cosas que lo hizo este artista maravilloso que sigue siendo, y que es, y que va a estar, hasta que regrese el cocodrilo. Lo mejor es que está en su lomo, ¿no? Qué maravilla, pues qué maravilla tener esta charla, Natalia. La verdad, te lo agradezco mucho. Siempre es muy bonito estar contigo en múltiples facetas, ¿no? En esta charla convocada por este museo y a razón de la exposición de tu papá. Pero sin duda, el gozo por la vida nos lo dejó heredado. Y la responsabilidad de estar ante ella, con este legado que son nuestras lenguas, también nos lo heredó. Entonces, hay que hacerle justicia y honor. Yo creo que sí, este, poniendo, pues tú y yo lo hacemos. Y siempre lo vamos a hacer. Y siempre, este, es nuestro trabajo, digamos, nuestro oficio, ¿no? Pero de todas maneras, apoyando otras causas, otras cosas que tienen que ver con la tierra, que tienen que ver en la tierra donde se desarrollan y se hablan esas lenguas donde siguen floreciendo. Y que esperemos que, pues, sea siempre esa flor, ¿no? Que nos da sombra, que nos da color, que nos da aroma, que nos da sentido a nuestras vidas. Porque, pues, yo creo que los que pierden más son los que no se acercan. Pero estaría muy bien que se acercaran y conocieran esas particularidades de las lenguas originarias de México que son múltiples. Es una belleza y es una suerte poder y seguir hablándolas en este siglo tan complejo. Pues, Natalia, pues, te mando besos. Te quiero mucho. Gracias, Antonio, por aceptar esta plática entre los dos. Pues, bueno, tú y yo nos conocemos hace mucho y tú y yo seguimos picando piedra con las lenguas y tú en conservar las recetas de tu pueblo o los pueblos de Veracruz o los pueblos nahuas, ¿no? También la cocina, que es un arte y que es una maravilla. Pues, bueno, tú ahí sigues caminando, ¿no? Y ahí sigamos, querida Xunca. Muchas gracias, te quiero mucho, te amo mucho. Es un honor platicar contigo y que hayamos coincidido hoy en este espacio. Muchas gracias, Mardonio. Recibe un gran abrazo y todo mi amor y todo mi cariño. Y gracias también a las personas que esta noche nos escucharon. Sí, un saludo. Un saludo. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, Mardonio, Natalia, por estar con nosotros. Estamos seguros que el público va a disfrutar muchísimo de esta charla. Pues, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Gobierno de México ¡Gracias por ver el video!